Poli de partida en un minuto, hoy automovilismo, juegos olímpicos y volei, rugen los motores en la pedrera, se correrá la undécima fecha del turismo carretera y hoy comenzará la actividad con los entrenamientos, mañana la clasificación y el domingo desde la una, luego del homenaje a Angelini se correrá la carrera final, a 25 vueltas o 50 minutos lo que ocurra primero. La última parada, el domingo por la tarde la Llama Olímpica llegará al punto más austral de nuestro país, Ushuaia será testigo del último relevo antes de la ceremonia de apertura de este evento, contará con la presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Wach. Debutan las Panteras en el Mundial, las dirigidas por Guillermo Orduna mañana harán su presentación en el Mundial de Japón desde las 7 y 20 de la mañana cuando reciban al local, mientras que la segunda participación será el domingo a las 4 y 10 de la madrugada ante México. Para más información entérate en cienesport.com ¡Gracias!